En la conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, Dr. Francisco Durán, dijo que de los 567 casos confirmados, 57 están en el rango de edades pediátricas, tres de ellos graves, incluyendo un lactante de siete meses. Acuérdense que el contacto es una persona que ha estado en relación con un caso positivo en los últimos 15 días. Que los contactos que hoy se aíslan en la casa, se mantengan aislados, no salgan, no permitan visitas, protejan a su familia usando el nasobuco, manteniendo el distanciamiento. Cualquier incumplimiento del protocolo, pues conlleva a que se produzca una transmisión. Del total de casos confirmados ayer con la COVID-19, el 93% fueron contactos de casos confirmados. Por ello, el especialista reiteró la importancia de cumplir con las medidas necesarias. Hoy activo una cifra elevada, 437. El 54% de los graves de este mes, el mes de enero, han tenido una enfermedad de base. Y el 36% es menor de un año. Cuando hablamos de enfermedad de base, es un niño que tiene o una enfermedad a veces, es una enfermedad oncológica o una enfermedad crónica determinada, conocido, con tratamiento. Indiscutiblemente esos niños tienen defensas tal vez menores. Y realmente los padres tienen que protegerlo más que a cualquier otro niño, que ya de por sí hay que protegerlo. Actualmente, la transmisión por la enfermedad es elevada en todo el país. Las provincias con mayor número de casos diagnosticados son las que permanecen en fase de transmisión autóctona limitada. La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Guantánamo. De los 567 casos, 532 son autóctonos y 35 importados. Lamentablemente se informó sobre tres pacientes fallecidos, lo cual acumula 191 decesos a consecuencia de la enfermedad. El doctor Durán también se refirió a que en las salas de terapia intensiva se encuentran 46 pacientes, 33 graves y 13 críticos. Ayer se emitieron 570 altas clínicas. Pensemos en lo que ha repercutido el incumplimiento, las violaciones de lo que se conoce. Si tú dijeras no se conoce, ok, pero que se conoce y que se sigue haciendo. Y yo me demoro diariamente dando por edades, porque hay dos grupos que tenemos, o sea, todos nos tenemos que proteger. Pero hay dos grupos de mucha protección, los niños, por el riesgo que entraña esto, y los adultos, adultos mayores. Protección y autorresponsabilidad, palabras que convertidas en hechos, contribuirán a mejorar la actual situación epidemiológica del país. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo.